Chavales, en el vídeo de hoy se viene mi equipo con el que casi juego FUTCHAMPION Ahora os explicaré por qué lo de casi De 300.000 monedas, híbrido de la Premier y de la Santander Equipazo brutal, así que vamos con el vídeo Chavales, si necesitáis monedas para FIFA 23 Os voy a dejar abajo en la descripción la mejor y más barata página de monedas MMOEPS.COM Y con mi código SPA os hacen 5% de descuenta Así que si quieres comprar monedas baratas, rápidas y seguras Te dejo abajo en la descripción MMOEPS Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo canal Como estáis viendo en el título y en la miniatura En el vídeo de hoy vamos a ver mi plantilla de 300.000 monedas Híbrida entre la Premier y la Liga Santander Con el cual, como bien he dicho al principio, casi juego FUTCHAMPION Ahora, cuando vayamos al FIFA, explicaré el por qué ese casi Pero antes que nada, si queréis ver la próxima plantilla Con la que voy a jugar FUTCHAMPION, que va a ser un poco distinta el jueves Dejaros un pedazo de like y suscribiros al canal si no se han suscrito Porque ya este fin de semana, obviamente, 100% voy a jugar FUTCHAMPION Y quiero traer una plantilla totalmente nueva Así que si queréis verla, dejaros un pedazo de like y suscribiros Pues chavales, ya estamos por aquí en FIFA Y antes que nada, como bien os dije en el anterior vídeo de ayer Que lo dejo por aquí arriba Mañana seguramente os traiga los SBC de avanzado Que ya sabéis que todavía no los he hecho Porque me fui de vacaciones y todavía no los he hecho Así que dejaros un pedazo de like si queréis verlo mañana Y vamos ya con el tema de casi jugar FUTCHAMPION Y básicamente lo que me pasó fue lo siguiente Estaba jugando Division Rivals, consiguiendo los 1250 puntos Lo acabé consiguiendo, me fui luego a FUTCHAMPION ¿Vale? Al clasificatorio ¿Y qué pasa? Que si os fijáis, para conseguir la fichita Hacen falta 20 puntos Y yo pensaba que hacían falta 12 No sé por qué, vi 12 y pensaba que hacían falta solamente 12 ¿Qué ocurre? Que le di al triángulo a canjear esos 12 puntos Y me echó para atrás y tuve que volver a conseguir los 1250 puntos de Rivals Y todo esto fue el domingo Así que chavales, no tuve más cojones que seguir jugando Division Rivals y tal Y como os vais viendo, pues estoy ahora mismo en 1093 puntos Obviamente no me dio tiempo a jugar Así que vamos a ver la plantilla con la que casi juego FUTCHAMPION Como os vais viendo, he seleccionado la formación 4-4-1-1 Simplemente para hacer química Y ya luego, más tarde, cambiaríamos a la 4-2-3-1 Que es con la que estoy jugando ahora mismo Vamos con la portería Tengo que decir que he puesto a Ter Stegen Tengo que decir que realmente los porteros a mí personalmente no me paran He leído por Twitter que iba bien Por eso básicamente lo he comprado Pero a mí personalmente ni funifa Así que yo recomiendo que si queréis probarlo lo probéis Pero yo tampoco es que lo recomiende mucho Así que básicamente lo tengo por química Y porque he tenido fe en la gente de Twitter Pero creo yo que la gente de Twitter no tiene ni idea Pero bueno, vamos con el lateral derecho Que aquí he puesto a Mbavu Y sinceramente es un jugador que está bien Pero que quizás cuando veamos el resto de la plantilla Vais a pensar que se queda corto comparado con el resto Y pienso yo que también Pero es que no encuentro ningún lateral derecho En condiciones que no sea Hakimi para la plantilla Así que bueno, ponemos a Mbavu Tengo que decir que no está mal Pero tampoco es nada de otro mundo Así que un jugador sin más, la verdad Vamos con los centrales Que aquí hay cositas Porque tenemos Espérate que me lo he saltado A los dos centrales del Barça Tenemos Araujo Y tenemos a Koundé Básicamente Araujo me gusta bastante Es súper barato De hecho voy a enseñar el precio Que creo que está en torno a 2.000 monedas Incluso menos 1.700 como estáis viendo Y también tenemos a Koundé Que Koundé es espectacular Como estáis viendo me han tocado los dos Koundé es intransferible Y la verdad que está bastante, bastante caro Y sigue subiendo, ¿vale? Está en torno a las 85.000 más o menos Tengo que decir que merece bastante la pena A mí yo tenía la suerte de que me ha tocado Pero si no me hubiera tocado Lo ficharía Así que recomendadísimo Koundé Araujo también Sí que es verdad que yo creo que Araujo Debería correr más Sinceramente La vida real me parecen más o menos los dos Igual de rápido Y aquí en FIFA pues Koundé corre 7 más Y se nota, ¿vale? Se nota Así que Koundé muy top Araujo también muy top Y como estáis viendo De momento la defensa Sin contar a Koundé Bastante barata Vamos ahora con el lateral izquierdo Que tenemos a Malasia ¿Vale? Malasia que está súper, súper bien Como estáis viendo 74 partidos ya jugado con mi club Es bastante bueno De hecho yo creo que es De los mejores laterales izquierdos De la Premier Baratos, ¿vale? Como estáis viendo Tiene 84 aclaración 85 velocidad 89 equilibrio 84 agilidad Tengo que decir Que parece más extremo Que defensa De hecho es bastante habilidoso Con los pies también Y la verdad que es Súper recomendable El precio es bastante barato Y como estáis viendo Cuesta en torno a 3.500 Más o menos 4.000 monedas Yo lo recomiendo muchísimo Y para hacer química También es súper, súper fácil Vamos ahora con el MD Que tenemos a Rafinha Pero os voy a dar Una alternativa a Rafinha Que obviamente es Anthony Cualquiera de los dos Sirve para la plantilla Básicamente porque Cualquiera de los dos Da química para el equipo Completa Pero yo me quedo con Rafinha Como estáis viendo 78 partidos 32 goles 31 asistencias Es súper, súper top Sí que es verdad Que Anthony Es bastante parecido Pero a mí me gusta más Rafinha Y eso que no tiene 5 de filigranas Y Anthony sí Como estáis viendo Su precio está En torno a 40.000 monedas Más o menos Yo creo que puede que suba Un poco más Y la verdad que Merece muchísimo La pena Las stats son increíbles Y sí que es verdad Que a lo mejor le falta Un poquito más De finalización Y un poquito más De equilibrio Pero por lo demás Está súper, súper bien Recomendadísimo Vamos ahora con el fichaje Más caro de la plantilla Que es Frenkie de Jong ¿Vale? Como estáis viendo Me ha costado 91.500 monedas Básicamente lo pongo Porque a su lado Tenemos otro MC Que es A ver si lo encuentro Zakaria ¿Vale? Y que ocurre Que tenía antes A Zakaria Y a que sigue Y que ocurre Que al ser Zakaria Y que sigue Dos MCD Realmente Jugadores así Destructivos Pues para pasar La pelota Me costaba muchísimo Entonces he fichado A Frenkie de Jong Simplemente para pasar ¿Vale? Y para correr Es bastante bueno La verdad Como estáis viendo Tiene muchísima agilidad Tiene muy buen pase corto 91 de pase corto Tiene muy buena compostura También 90 83 de velocidad 82 de resistencia La verdad Que está bastante Bastante bien Y creo yo Que merece Las monedas Que vale Es caro Y de hecho Yo creo que va a seguir Subiendo de cara A los siguientes Subchampions Así que Recomiendo que lo fichéis Cuanto antes Porque a mi personalmente Me encanta Vamos ahora con Zakaria Zakaria también está muy bien Que pasa que es todo lo contrario A De Jong Con los pies No le pideis mucho Es más que nada Para defender Y si que es verdad Que a lo mejor Le falta un poco De habilidad con la pelota ¿Vale? Es un poco tronco La verdad Las cosas como son Pero yo lo quiero Para defender Y cortando balones Es Jesucristo Vamos ahora con el MI Que de hecho Aquí he probado varios Y finalmente Me he quedado Con SaiMaximin ¿Vale? Había probado a Zaha Pero Zaha No me termina de convencer Este año Y SaiMaximin Si ¿Vale? Como ya viene Tiene 5 de filigranas Como siempre 13.500 Me ha costado Es súper rápido Súper ágil 93 de agilidad 89 de equilibrio Se nota muchísimo Creerme Ese 89 de equilibrio Y ese 93 de agilidad Precisamente Por esto Lo he cambiado Por Zaha A mi Zaha No me gustaba El equilibrio Por ejemplo Y Tiene muy buen regate Si sabéis hacer skills Es increíble ¿Vale? De cada portería Aunque veáis que tiene 72 de finalización No está mal realmente el tiro Y la verdad que A mi me mola Bastante Bastante más Que Zaha Así que Muy recomendable Y encima este año Tampoco es muy caro Al principio Como estáis viendo 13.000 monedas Me costó a mi Y yo creo que Tampoco va a subir Mucho más Vamos con el SD Que aquí He puesto A Depay También otra opción Que os recomiendo Puede ser Fekir Pero si que Es verdad que Fekir Si lo ponéis No os va a dar Tanta química Pero Depay También está Bastante Bastante bien Como estáis viendo Me ha costado 23.500 monedas Tengo que decir Que No está mal Pero tampoco Me ha llegado a convencer Del todo ¿Vale? Por ejemplo Quiero probar a Fekir A ver que tal va Si que es verdad Que dentro del área Es bastante complicado Que falle Porque tiene muy buen tiro Muy buena finalización Pero aun así No sé yo Si jugará La semana que viene El FUT Champions Así que Yo lo recomiendo Para las primeras plantillas Y tal Pero quizás Dentro ya de Una semana o dos Se me quede un poco Obsoleto Y te ha que fichar a otro Aun así Va bien ¿Vale? Sobre todo de cara a portería Para algún que otro rechace También coger la pelota Y tal Y vamos con el delantero Tenemos a Aguameyang Como estáis viendo 31 partidos 18 goles 8 asistencia Lo mismo que Depay De cara a portería Va genial Como estáis viendo 87 de finalización 81 de velocidad Muy rápido Pero El problema Es que yo nunca he jugado Con este tipo de jugadores De delanteros Yo siempre he jugado Con jugadores tipo Rafford Jugadores más ágiles Con más equilibrio Y como estáis viendo Tiene 77 de agilidad Y 67 de equilibrio Eso sí La tiene en el área Y la marca ¿Vale? Pero A mí me gusta que sea más ágil Que tenga más versatilidad Que en general Que sea más rápido ¿Vale? No solamente de velocidad Sino que sea un poco más habilidoso Con los pies Y eso es lo que yo creo Que le falla un poco A este Aguameyang Pero Como estoy diciendo Si queréis jugadores Que marquen goles Aguameyang Os lo va a marcar ¿Vale? Y para que lo sepáis En el minuto 1 Pues básicamente Lo que hago Es lo siguiente Pongo la 4 2 3 1 Entre paréntesis 2 Que básicamente es esta Y pongo a De Jong Por la derecha ¿Vale? Aquí Más que nada Por si hay algún tío Que tiene De Jong En vez de Zakaria Pongo Zakaria Por izquierda Y básicamente Juego así Con las tácticas personalizadas Que os dejé En el vídeo De aquí Te lo dejo por aquí arriba En tarjetas Así que así jugaríamos En el minuto 1 ¿Vale? En defensivo Y todo el partido así Así que chavales Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Decirme abajo en los comentarios Que os parece La plantilla Espero Este fin de semana No cagarla con el tema De FUT Champions Porque la verdad Que la ha liado Increíble Me he equivocado chavales En lo que hay Todo el mundo se equivoca Y como estoy diciendo Seguramente el jueves Tengamos mi nueva plantilla Para FUT Champions Porque Ayer me tocó Kulibaly ¿Vale? Tengo que decirlo Ayer me tocó Kulibaly Que vale 100.000 monedas Y obviamente Pues puedo mejorar Todavía más La plantilla Y vais a ver cambios Para el jueves Así que si queréis Ver esta plantilla Dejar todos un pedazo de like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y chavales Espero que os guste la plantilla Si la probáis Decidme abajo en los comentarios Que tal os va Y me callo ya Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao